Negrita ve, prende la vela Negrita ve, prende la vela Que va a empezar la cumbia en Marbella Cerca del mar, bajo las estrellas Negrita ve, prende la vela Negrita ve, prende la vela Que va a empezar la cumbia en Marbella Cerca del mar, bajo las estrellas Prende la vela Que la cumbiamba Pide candela Prende la vela Que la cumbiamba Pide candela Prende la vela Que la cumbiamba Pide candela Mapalé Mapalé Pide candela El mapalé Pide candela Gracias tambor Ritmo y movimiento Gracias tambor Ritmo y movimiento Rende la vela Que la cumbiamba Pide candela Prende la vela Prende la vela Que la cumbiamba Pide candela Prende la vela Que la cumbiamba Pide candela Prende la canela Y ahora nuestra banda completa De aquí trabajando Freddy Tomás De aquí trabajando Freddy Tomás El mapalé, pide candela El mapalé, pide candela Gracias a tambor, ritmo y muy bien Gracias a tambor, ritmo y muy bien Frente la vela, queda cumbiamba Pide candela Frente la vela, queda cumbiamba Pide candela Frente la vela, queda cumbiamba Pide candela ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!